No, tú no No sabes lo que pienso cuando miro al mar No, tú no Ni lo que arrastran las olas en su caminar No, tú no Piensas que en la vida todo es amar No, tú no Que el mar es feliz iluminando Sí, mi amor Si tú sintieras hoy lo que siento yo Sí, mi amor Si una noche de estrellas Una noche era calor Sí, mi amor El paraíso estaría a nuestro alrededor Tú, mi amor Tú sabes de alegría en la soledad Tú, mi amor Alegría sentir y lo aparentar Sí, mi amor Sí, mi amor Si una noche de estrellas Una noche era calor Sí, mi amor Sí, mi amor No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!